Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Tito Valencia, Alemán Era Huila, se terminó cayendo solo Alemana Fota, Cortés Facundo Martínez Los que cantan son los hinchas de Barcelona En su mayoría está caído Alemana La tiró Martínez Alemán que viene con el antecedente de la pierna azul En el partido con River, Ecuador en el modelo Janga Y Ríguez Lindo amague de Reyes, basta el fondo, mete el centro Está Tito Valencia Y se pierde la primera, Armando Huila Salvó al Boleda, la mandó al córner Por un pelito, no alcanzó Armando Tiro de esquina Qué cerca estuvo Barcelona Y ojalá que ahora sí el partido termine de despegar Porque decíamos hace un rato Que había arrancado así Con un ida y vuelta Algo emotivo Que nos hacía ilusionar Minda Sigue Hueldo Vira Alemán Sigue Bryan Le levanta la mano por la zurda Tito Valencia Tito Valencia si lo ve Braille Gol 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 ¿Qué digo gola? Recontra golazo de Brian Alemán Nos despertaste a todos Yoruba Qué golazo de Brian Apareció el 10 Y así lo gritan La hinchada Así lo gritan Los hinchos sobre ellos Mamita Qué pedazo de gol de Brian 1 a Barcelona 0 a Católica Qué buen gol de Barcelona Porque tuvo toda esta acción Tuvo individualidad Pero también tuvo Estadísticas de Barcelona La cuenta estadísticas Espérame que va pata Se viene ahora Para Tito La cruzó Es gol 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 Vera Gol Gol Amarillo Tito Valencia Para Vera Que se lo dedica Sigue el chico Que está por venir Acaso liquida Barcelona 2 a 0 Gana el equipo del Bada El primero fue de la mano De la individualidad El segundo es de la mano De lo colectivo Bueno el pase de Pereira Que ha hecho un gran partido Espaldas del Ciber Que lo agarra contra pie El pase de Tito Valencia Y la definición de 9